Hoy en ese tren Pronto volveré, primeramente Dios Deseame buena suerte, pedacito de mi vida Te mando a la estación del pueblo donde voy Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección y calle donde esté Así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Trázate de mí y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi mente bien grabado Te marcho más feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!